Aquí está con ustedes, DJ Alexi, el maracucho Con la música que a ti te gusta Hoy la he visto y ha pasado muchas cosas por mi mente A mis años, sin pensarlo, hoy me siento enamorado No saco de mi mente su mirada Esa fierna sonrisa cuando la veo pasar Y siento que ella es la chica de mis sueños Y voy a intentar conquistarla Y voy a intentar conquistarla Y cortaré del jardín la rosa más bonita Y con un verso que Dios me inspire Llegaré hasta ti Cantaré para ti Cantaré para ti Que me hiciste que no puedo olvidarte de ti Será el amor Será el amor Que en mi nació Que me hiciste que no puedo olvidarte de ti Y ahí será el amor Será el amor Que en mi nació Que me hiciste que no puedo olvidarte de ti Te acl Grasco el corazón Música Me comentan los que saben que el amor es un regalo de Dios Todo ha dado por nosotros, dio su vida por nuestra salvación Yo no puedo brindarte muchas cosas Te doy mi corazón que vive solo por ti Tu sueño besarte a ti por vez primera Y entregarte así mi alma buena Y entregarte así mi alma buena Si no te veo siento que el día nunca va a terminar Y en vacaciones me pongo triste porque no voy a estudiar Y no te puedo ver y eso me hace llorar Y no te puedo ver y eso me hace llorar Fuiste la primera que recibiste Las tímidas miradas de este niño Que por primera vez se enamoraba Y no tuvo el valor para decírtelo No cayeron lo pude decir Escucha mi declaración Que es esta céntrica canción Que al centro de tu corazón Quiero llegar Quiero que sepas que eres tú La chica que me hace enojar Cuando de cerca te veo hablar Con tus amigos Y no sabes que en silencio yo te amado No sabes que en las noches me despierto Recordando tus ojos y esos labios Que me tienen soñando que los beso Y en mi escuela, en mis libros estás presente En mi casa, en mi alcoba, tú de ti Y no me atrevo a decir de frente a frente Toda esta verdad que yo llevo por dentro Eres mi princesita Y hoy sin miedo voy a decir tu nombre Porque mi corazón más no lo esconde Elisa es la que me hace soñar Elisa te quiero, eres tú La dueña de este sentimiento La dueña de mi juventud Desde que era un niño te quiero La dueña de mi juventud Desde que era un niño te quiero Ay Dios mío, muchas gracias Que me perdonen aquellas amigas Que por mí alguna vez se ilusionaron Y que por ser mujer fueron muy dignas No tuvieron valor pa' demostrármelo Es mejor porque yo te amo a ti Elisa tú eres mi ilusión La que flechó mi corazón La que no me ha dado su amor Y mía serás tú Con detalles yo subiré Al trono donde ahora tú estás Y quedaré siendo tu rey Por siempre me amarás Mi amor Y hoy sabes que en silencio yo te he amado Ya sabes la verdad de mi silencio Y quisiera probar la mente en tus labios Que me tienen soñando que los besen En mi escuela, en mis libros estás presente En mi casa, en mi alcoba todo el tiempo Y hoy si me atrevo a decir de frente a frente Que eres la razón de mi enamoramiento Alguien malo le dijo que yo No conocía el verdadero amor Que solo la quería lastimar Rompió los lazos entre tú y yo Que iba al suelo nuestra relación Y yo me sentaré a esperar que Dios Haga las pases entre tú y yo Y yo me sentaré a esperar que Dios Haga las pases entre tú y yo Pero sé que vuelves Porque yo te extraño Quiero vida nueva Pero que sea de tus labios Yo sé bien que vuelves Porque yo te amo Quiero vida nueva Pero que sea de tus labios No, no puedo dejar que te vayas de mí No puedes dejar que me muera sin ti Por una mentira que alguien te contó No puedo dejar que se apague tu voz No puedo dejar que se aleje tu amor Por una mentira que alguien te contó Pero sé que vuelves Porque yo te extraño Quiero vida nueva Quiero vida nueva Pero que sea de mis labios Sé que tú regresas Porque yo te amo Quiero vida nueva Pero que sea de mis labios Música 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 Alguna vez me contaron que tú En un momento me habías sido infiel Y yo sabía que no era verdad Entonces tú ¿Por qué no puedes creer? ¿Por qué me juzgas sin nada pasar? ¿Por qué no te pones en mi lugar? ¿Y aceptas que te mintieron también? ¿Por qué no te pones en mi lugar? ¿Y aceptas que te mintieron también? Yo sé que me quieres Y sé que has llorado Pero sé que vuelves Porque mucho te he esperado Ya pasó el otoño Y vendrá el verano Pero aquí te espero Pues tú sabes que te amo Yo no puedo dejar que te vayas así Por una mentira que alguien te contó No puedo dejar que acabe nuestro amor Alguien que quiere aprovecharse de ti Alguien que lucha por matar nuestro amor No puedo dejar que se adueñe de ti Hoy te preguntarás amor De qué quiero hablarte Y yo no sé cómo expresarte Lo que llevo en mi pecho Es algo que dentro de mí nació Y cada día es más grande Que ya no me deja respirar Y me ahoga por dentro Tan solo soñando tus besos yo vivo Es extraño No sales de mí Ni un segundo Esa vida la diera Por tenerte Ven mira a mis ojos Que quieren decirle Lo que solo a tus ojos pudiera contar Que brilla por tenerte Por amarte Déjame entrar en tu alma Y así sabrás que te quiero Te mostraré lo que siento Y tú sabrás Si me amas Y no sé qué pensarás Cuando sientas que a mis años Te diga te quiero Y no sé si me odiarás Y hoy yo no sé lo que harás Pero estás en mis sueños Y no sé qué pensarás Pero me atrevo a jurar Que yo te estoy queriendo No sé qué pensarás amor Pero sí sé cuánto te amo Que yo te集o Y no sé qué pensarás Pero sí sé qué pensarás Que yo te amo Quisiera hallar una razón para dejar de amarte Pero es que nada puede borrarme lo que llevo en el alma No digas que es una obsesión, lo que siento es muy grande Y sé que va a perdurar en mí, hasta ver que me amas Si mi mundo se rinde a tus pies cuando me hablas, cuando pasas y escucho tu risa La vida me hace verte en un sueño, siendo mía Yo quisiera de pecho poder arrancarte Y es más fuerte y más grande que yo el sentimiento Y no puedo callar este tormento Arranqué fuerzas de mi alma Para explicar lo que siento A llevarlo en el tiempo Algo extraño le sucedió a mi vida Desde que te conocí Siento algo diferente Todo es distinto para mí Hoy mi mundo se me ha vuelto pequeño Todo se parece a ti Para mí la brisa es tu cabello Y tus ojos mi vivir Eres bella y cariñosa Con razón me has caído bien Eres una mariposa En un bello atardecer Yo quisiera ser la lluvia Para acariciar tu piel Y dormirme en tu hermosura Y hacerte mía mujer Destruyó mi pensamiento Solamente pienso en ti Solamente veo tus ojos Y tu risa frente a mí Destruyó mi pensamiento Tú me haces muy feliz Pero a veces me da miedo Que te separen de mí Y usted aquí Rorechi Y Natalia Vareno ¡Sí! ¡Suscríbete! Mi compadre Miguelito Viva Solo veo el correr de mi tiempo No quiero salir de mi habitación Solo espero que suene el teléfono Para escuchar tu dulce voz En mi boca está presente Aquí el beso Que me diste la primera vez Desde entonces eres dueña De mis sueños Y de mis besos también El aroma de tu cuerpo Siempre me hace suspirar Tu perfume me alimenta Me hace recordarte más Esa voz incomparable Esa voz incomparable Que se mete en mi vivir Es el canto de las aves En una mañana Estruyó mi pensamiento Solamente pienso en ti Solamente veo tus ojos Y tu risa frente a mí Y tu risa frente a mí Es tuyo mi pensamiento Solamente pienso en ti Solamente veo tus ojos Y tu risa frente a mí Y tu risa frente a mí Ana Vilena Vergara Franza Luzar Y Yojaito Riudón En la Sultana del Gallo Mírame hoy Frente a ti corazón Estoy al borde de una locura De puro amor que te estoy amando Y no ando en busca de una aventura Te muero amor por besar tus labios Me atormenta no tenerte Y te veo en todos los rincones Y el que tú estés inocente No me ayude en nada No me ayude en nada Y ya se ríe de mí la gente Que me ha visto suspirar tu nombre Y yo no sé cómo callarme Que soy quien te ama Yo soy quien te ama Quiero abrazarte Y darte el alma Quiero en un beso ser más que tu amigo Quiero decirte con dos palabras Que quiero siempre caminar contigo Te amo Testigo el cielo que me ve morir Sufriendo cada noche por tu amor Suplicándole por que seas de mí Te amo Ya no puedo esconder esta ilusión No sé si puedas darme la razón Pero juro que es puño mi existir Quiero abrazarte Y darte el alma Quiero en un beso ser más que tu amigo Quiero decirte con dos palabras Que quiero siempre caminar contigo 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 Para los niños Reynaldo Mírame hoy Que no resisto más tu silencio Porque es igual que no tener vida Entre la gente me ven sonriendo Pero yo sé que esa es mi mentira Yo sueño tener tus ojos Cada instante aunque esté despierto Y la realidad me muestra Y la realidad me muestra Que no tengo nada No son míos nada Donde vaya Donde vaya me persigue Tu sonrisa Y es el pensamiento Eres mi amor Mi locura Mi tormento y calma Mi tormento y calma Quiero abrazarte Y darte el alma Quiero en un beso ser más que tu amigo Quiero decirte con dos palabras Que quiero siempre caminar contigo Te amo Pregúntale a esta luna y te dirá Que si paso otra noche y tú no estás Te aseguro que me voy a morir Te amo Ya no puedo callar esta verdad Ya no soporto más la soledad Ven que quiero tenerte junto a mí Quiero abrazarte y darte el alma Quiero en un beso ser más que tu amigo Quiero decirte con dos palabras Que quiero siempre caminar contigo Quiero abrazarte y darte el alma Quiero en un beso ser más que tu amigo Quiero en un beso ser más que tu amigo Gracias.